Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en internet para hablar de todo, sin restricciones. Mi invitada de hoy, Andrea Domínguez, psicóloga. Y vamos a tocar un tema muy interesante porque el mundo está en constante movimiento. Unos entran y otros salen de algo. Unos quieren vender un carro, otros quieren comprar un carro. Unos quieren vender una casa, otros quieren comprar una casa. Unos están completamente enamorados y otros están intentando salir del despecho de esa tusa. Y el tema de hoy es cómo superar una tusa en cuarentena. Porque muchas personas y podríamos decir miles de personas en Colombia entraron en cuarentena en plena tusa. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida a Charlando con Charles. Hola, Carlos. Buenas tardes. Gracias nuevamente por tu invitación. Un tema bastante interesante. Un desamor en cuarentena. Y si estás solo, aún peor. Y si estás solo, algún peor. Es muy difícil, Andrea, antes de que empecemos a enumerar esos cinco puntos de cómo superar esa tusa en cuarentena. Es muy difícil ver a todo el mundo, hablo del mundo, es el mundo, el globo terráqueo y sus habitantes, enamorados, ¿cierto? Y que no hayan despechos. Siempre estamos entrando y saliendo de ese círculo tan incómodo como el amor y el desamor. Así es. Hace parte de la línea de vida. Hace parte de la línea del amor. En donde tienes emociones altas. En donde lloras, vives, eres feliz. Y ese es el amor. Eso es sentir. Eso es vivir. Eso es el día a día. Eso es la carrera de la vida. Esa es también la carrera de las personas que están casadas, ¿no? Que tienen momentos interesantes y otras veces, pues, tienen bajones o se plagenan esas relaciones. Hombres, mujeres, quisiéramos que todo fuera color de rosa como inició la relación. Pero empieza a tornarse incómoda con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso de los años. Y no vuelve a tener ese color rosa que tuvo al principio. Qué lástima, oye, porque eso que se siente al principio en las relaciones es muy bonito. De ahí los poemas, de ahí las hermosas canciones de amor. Pero no. Llega un final o llega una monotonía. Llega una época tranquila donde simplemente se están juntos. Pues, digamos que factores muchos. Creo que tú y yo estamos contemporáneos a una época en donde nos venden la idea de el príncipe y la princesa. Estos cuentos de hadas de donde nosotros salimos y creemos que todo es bonito, ¿no? Pero definitivamente al momento de estar presentes sabemos que no es así. Tienen muchas rupturas, muchas pruebas que se deben de soportar. Que dentro de esta instancia, háblese hombres o háblese mujeres, todos hemos sufrido y hemos llorado por amor, hemos tenido un desamor. Ahora bien, se dice por ejemplo que los hombres tienen una tusa o un duelo amoroso mucho más fuerte en vista que ustedes son menos expresivos. Nosotras tenemos un desamor y llamamos, lloramos, bailamos, nos damos palo, le contamos a la amiga, nos mamos de compras, pero ustedes no. Ustedes son mucho más introspectivos, son más hacia adentro, no le cuentan a nadie. Entonces, usted ahí dice algo, venga, ¿qué pasó? No, no pasa nada. De pronto se anima a contarle a alguna persona, pero esto hace que desahoguen menos y por eso su duelo sea un poco más fuerte. Bien, arranquemos entonces con los cinco puntos. ¿Cómo superar una tusa y más en plena cuarentena? Dice Andrea Domínguez, psicóloga, hacer un rito de ruptura, punto número uno. ¿Qué es un rito de ruptura? Es un rito de duelo. Cuando nosotros nos encontramos en una ruptura de una relación, estamos viviendo un duelo porque esa otra persona no está, porque no están las emociones, porque todo lo que vemos, situaciones, canciones, televisión, colores, aromas, todo nos recuerda a esa persona. Entonces, estamos viviendo un duelo y muchas de las veces cuando estás viviendo ese duelo te dicen, no, no pasa nada, no, no llore. Hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que enterrarlo, soltarlo y dejarlo ir. Entonces, esto es muy importante. Cuando hacemos esta vista de vivir ese duelo, también es importante que hagamos una introspección. Miremos qué pasó. ¿Por qué crees que se dé esa ruptura de esa relación? ¿Por qué crees que de repente fuiste tú el culpable o no fuiste? Porque sin duda alguna, después de una ruptura, viene un ciclo en este duelo en donde te sientes culpable, que es lo inicial, ¿no? Fue por mí, yo no hice esto, yo debe haber hecho esto. Y pues igual ahí es donde viene que tú necesitas vivirlo, necesitas decir ya no está, necesitas llorar, necesitas hacer una ruptura de todo lo que te genere relación hacia esa persona. Cuando nosotros los seres humanos tenemos una relación intermitente, pongo un ejemplo, terminas una relación, pero quedó algo pendiente. Y ese algo pendiente se te vuelve un intermitente para tener contacto con esa persona e ilusionarte porque la vas a volver a escuchar, porque sabes que tienes un lazo y esto es mucho más doloroso. Así que en esta primera instancia es importante que rompas lazo. Si sabes que no hay, si sabes que no va, no va más. No va más y te haces menos tan. De ahí que viene el segundo punto en donde hagas un rito. Y ese rito, así como nos enseñaron las matemáticas, hay que cuantificar. Cuando tú sumas uno más uno, sabes que dan dos. Cuando tú haces un balance en decir qué fue lo positivo, qué fue lo negativo, qué cambiarías, qué te aportó, qué te sirvió, qué necesitarías cambiar, ahí ya sabes que esa persona tenías que dejarla ir. O tenías que saber que es algo que tú tienes que cambiar porque siempre te pasa en todas las relaciones. Digamos que factores puedes encontrar muchos, pero es importante que tú mismo sientas el dolor de lo que te generó. Me explico. Puede que digas, no, tengo la tusa, el mal de amor, pero no sé por qué, no sé si me hace falta la persona, me hace falta la compañía, me hace falta que me saluden, me hace falta salir con alguien o ni siquiera esa persona, sino por sentir que alguien estaba ahí. Entonces los dolores pueden ser diferentes y de ahí es importante que identifiques qué es en realidad. Para cuando hagas ese balance, puedas hacer ese cruce y decir, sí, efectivamente, si a mí me hacía falta una compañía, busco otra compañía. Y partamos del hecho que la compañía eres tú. Nosotros lo tenemos a nosotros mismos. Sí. Y de ahí partimos que podemos compartirlo con otras personas. Bien. Este rito también puede hacerse en donde tú hagas esa carta y en esa carta le agradezcas a esa persona todo lo que te brindó. De ahí sanas, porque si no te quedas con un rincón. De pronto tú diste más y esta otra persona no. Entonces lo que vas a generar es a sentirte usado, utilizado por esa persona. Si tú le agradeces, porque de pronto es lo más probable que hayas aprendido algo de esa persona y te haya hecho crecer, es más fortalecedor y puede soltar más. Todas las personas, en algún dolor, cuando agradecemos y le damos gracias a esa persona, no solamente la situación, sino a esa persona, podemos soltar más fácilmente. Bien. Yo creo que ya tocamos dos puntos, ¿no? Vivir el dolor y hacer un rito de ruptura. ¿Algo más para pasar al tercer punto? Podemos relacionarlo en el camino. Bien. Vamos entonces con el punto número tres. Punto número tres, lo tengo por acá. Punto número tres, generar espacios de esparcimiento. ¿Qué es eso? Generar espacios de esparcimiento, pero ahorita ni modos en cuarentena. No, claro que sí los hay, Carlos. ¿Cómo? Resulta que tú salías con esa persona de compras y era lo que más adorabas hacer. No puedes salir en este momento. Reinvéntate y mira qué otra cosa te puede sopesar esa situación de salir de compras. Puede que cuando vayas a mercar o puede que cuando te remontes a la compra del mercado, lo disfrutes. Porque ya miras, le miras las etiquetas, nadie te está diciendo cuánto te tienes que demorar y demás. Entonces comienzas a sentirle un gusto a esa sensación porque lo que haces es traslapar una actividad con una emoción. Ahora bien, ¿qué de pronto no se va a mercar? Necesitas ocupar tu mente. Al ocupar tu mente puedes hacerlo haciendo ejercicio, leyendo, viendo una serie, creando, pintando, cantando, algo que te permita tener la mente ocupada. Ahí los grandes científicos lo mencionan, una mente ocupada piensa menos tonterías, amémoslo de esa manera. Entonces, si la tienes ocupada en diferentes actividades. Andrea, ¿soy adicto al orden? Listo, todos los días organice algo. Entonces, está creando una actividad, está ocupado y no está ocupando su mente en crear la necesidad de que esa persona no está. ¿Me hago entender? Perfecto. Punto número uno. Ahora, perdóname, hay un punto importante. Las personas pueden llegar a un vicio. Y es, yo hago ejercicio y con esta ira troto más fuerte, pongo pues igual más fuerza en todo lo que hago, cuando hago hipoxi porque me da ira y tengo ira con esa persona. No es la verdad. Porque es para ti, no para soltar y agredir al otro. Si tú llegas a ese punto, no lo vas a lograr soltar. Porque lo que estás haciendo es creando como si esa persona estuviese enfrente y la estás agrediendo. Diferente a esa que tú digas, ya no está, tengo que ocuparme en otras actividades y lo voy a hacer de esta manera. Como te digo, actividades muchas a pesar de que nosotros no estemos fuera, pero hay muchas actividades en casa, en aprender a cocinar, aprender una nueva actividad. El mismo hecho que tú digas, yo no sé hacer oficio, vamos a hacerlo. Andrea, yo no miro nunca televisión, no me puedo quedar quieta una hora. Vas a aprender a escuchar y a verte una serie. Andrea, yo no tengo un orden para dormir, no tengo un alivio del sueño. Vamos a crear un orden. Diferentes actividades, lectura, baile, creatividad, pintar, tejer, muchas otras que puedes hacer para sopesar esa situación. Bien, quererse bien. Punto número cuatro, ¿qué es quererse bien? Quererse bien es entenderse a sí misma. Si esta persona sabe lo que vale, sabe quién es, conoce sus competencias, valores, cualidades, habilidades y sabe quererse a sí mismo o quiere a los demás. Ahí nos llegamos cuando nosotros sabemos y manejamos el quererse a sí mismo, podemos entender un poco mejor en no caer en una baja autoestima, que es lo primero que puede pasar después de hacer una ruptura amorosa. Te sientes flagelado. No serviste. No pudiste. Te te salió de las manos. Fue culpa tuya, que es la primera instancia de un duelo, sentirse culpable. Cuando tú conoces esas competencias que tienes y todas estas cosas tan bonitas que se valoran y que otras personas también lo ven de ti, puedes fortalecer mucho más fácil, porque logras dejar ir más a esa persona. Ahora, en cada relación siempre queda un aprendizaje, porque siempre esa persona nos enseñó a hacer algo. Andrea, yo no era tolerante y aprendí a ser tolerante porque me tocaba aguantarme a esa persona. Eso te dejo. Ahora tienes algo más en tu lista de chequeo que te permite decir que tienes una fortaleza adicional. Es aprender a quererte sin darte palo. A veces los seres humanos tenemos la tendencia a ponernos como ejemplo de alguien superior a nosotros. No está mal, pero sí es inalcanzable. Sí, porque es que ya sabemos que hay cosas que el otro la puede hacer y por mis habilidades o por algo que yo ya sé que no lo puedo lograr, no va a ser. ¿Me hago entender? Cuando te digo me hago entender es, por ejemplo, que digan, no, yo soy la más bella, ni me dejó por fea, no, yo soy bonita y voy a ser modelo, y modelo de 1.30, pues no, como que no. No hay mucho, ¿cierto? Entonces digamos que son también ver realidades para que tú puedas identificar, quererte a sí mismo, conocerte y saber qué es lo que tienes para brindar. Que hay un punto importante también, es no meterte en otra relación, porque cuando haces esto, lo que haces es llevarte el problema. Lo mejor es sanar y abrirte, ¿sí? Ahora, es probable que en este tiempo de duelo amoroso, tengas que acordarte las 24 horas de esa persona. Puedes bloquear tu cerebro y programarlo. Entonces, ahorita estoy hablando y se me viene esa persona. ¿Cómo la saco? Con algo que a mí me genere tranquilidad. Me explico, se viene esa persona, ay, si estuviera aquí conmigo, entonces de repente yo traigo la tranquilidad del mar. Ya, saco, bloqueo, bloqueo todo el tiempo, y esto se haría como en programación neurolingüística. Bloqueas para que esa otra persona se te vaya saliendo y dejes de pensar, exigiéndote a ti mismo. Bien, quinto y último, no caer en círculos viciosos. ¿A qué te refieres con esto? Va muy atado al punto en que hablábamos de saber que si esa otra persona tengo algo pendiente, pues la voy a buscar. Que saber que si la tengo en redes, me voy a poner muy chusco, muy chusca, y la voy a subir para que me vea. Y todo es en trabajo del otro. Que si yo voy a pintar, lo voy a pintar a él. No, bloqueas. Porque si no, vuelves. Vuelves. Que esa otra persona te llamó y te dijo un hola. Para ti ya es suficiente para decirle de más. Vuelves. Vuelves. Y cuando nos encontramos en ese círculo en donde no sabemos ir, es muy complicado. También un círculo vicioso que se puede dar es que si tú vas a salir de compra, no, no puedo porque era el que me guiaba. No, no puedo porque era el que me conducía el carro. No puedo porque con él era el que compartía momentos. No, no puedo porque. Y lo vas involucrando y sientes que no puedes salir de él. ¿Me hago entender? O de ella. Aquí hablamos obviamente de los dos géneros. Entonces, ahí estás haciendo un círculo vicioso porque no ves salida. Y estás metiéndote otra vez en la búsqueda de esa relación que ya no está. Que ya no está. ¿Y para qué hacerte más daño? Es lo mismo que estamos en el pasado. Tú y yo ya no podemos regresar al día de mañana, al día de ayer. Lo que pasó, lo que hicimos, ya está. Nuestro presente es este momento. Andrea, ya conocimos los cinco puntos, pero entonces alguien se preguntará, sí, pero puntualmente en cuarentena, ¿dónde? Hay dos situaciones. Una, la persona termina con su pareja, pero esa persona termina, vive con sus papás. Entonces, pues, vive con sus papás, no hay ningún problema, los papás la entretienen, de pronto juegan parqués, charlan, el oficio, hacer el desayuno. Pero está la otra situación. La persona termina, pero esa persona vive sola. Ahora, entonces, están las 24 horas, en el encierro, en la cuarentena, observa los elementos que compartieron juntos, observa la cama, y es como la canción, es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel a ti. Están todos los recuerdos ahí latentes. La cuarentena va a ser 10 veces más eterna que lo que nos ha sido a nosotros. Entonces, esa persona podría caer incluso en pensamientos de suicidio, si no lo sabe manejar. Bien, una invitación para estas personas que se encuentran solas es atar a lo que tú acabas de mencionar. Si ese cuarto, si ese apartamento, si ese lugar me trae recuerdos, sácalo. Entonces, cambio aromas, lavo todo, modifico todo, de pronto regalo cosas que yo tengo ahí que me están generando el recuerdo. Esa persona que está sola tuvo que haber estado sola en un determinado momento. Devuélvete a esa emoción de sentirte sola, pero recuerda que no estás sola, te tienes a ti mismo, y empiezas a disfrutar de esa tranquilidad. Ahora, si esa persona está muy enredada mentalmente y que no lo puede hacer, otro bloqueo que puede hacer en PNL es traer a colación algo que fue negativo en ese apartamento o en ese espacio, de tal forma que ya desagrada y dejas de pensarlo. Esa persona finalmente no está sola. Contamos con siglo XXI, redes sociales, manejos online, llámate a alguien, contacta a alguien. Diferentes medios, videollamadas, teléfono, escritura, WhatsApp. Entonces, puedes tener interacción con otras personas que te ayuden a olvidar un poquito ese momento de crisis. Cuando le llamo momento de crisis es porque esas 24 horas, pues no vas a estar ahí sentado todo el tiempo, sí, sí, era mío, ¿por qué? Sí, látigo, látigo, todo el tiempo no vas a estar de esa manera. Que obviamente van a encontrar escenarios que puede que sí, pero si no, entonces sencillamente lo bloqueas como te acabo de mencionar. Cambiar espacios, uno. Segundo, modificar en PNL tu cerebro de cosas que ya sea que digas, cambiaste esto, ya no está. O recordar algo negativo para que bloquees ese cerebro, lo reprogrames. Tres, interactuar con las otras personas. Cuatro, pero está ese esparcimiento de hacer actividades que has dejado de hacer. Andrea, es que no hacía videojuegos ella y a mí me gustan los videojuegos. Venga, es el momento de que usted haga videojuegos. ¿Sí? Sí. Andrea. Es un cambio de actividades. Ya para ir cerrando, he observado que muchas personas que rompen su relación, que han terminado su noviazgo de años o se han separado, actúan de la siguiente manera. Cuando hay culpa en el corazón, hay remordimiento, es más duro superar esa ruptura. Pero cuando la persona está tranquila, me aporté bien, fui juicioso, le enseñé, le aporté, decidió que no más, bueno, hago un duelo, sufro una lágrima, pero no es tan fuerte como cuando hay una culpa que aportó a esa ruptura. Sí. Puede que sea algo que haya aportado que tú hayas hecho. ¿Sí? Que era lo que te hablaba al inicio. Es, hace parte del duelo inicialmente lanzarnos la culpa del por qué finalizó esa relación. Cuando haces el rito del que hablamos de la segunda parte, donde tú identificas lo positivo y lo negativo, ahí también te puedes dar cuenta de enudarte de tanto paro. Pero hablemos de algo tácito, lejos e infiel, y terminar. La culpa sí la tuvo, porque fue usted el causante de esa terminación. Pero ahora pregúntese una cosa, ¿fue tan grave, era tan grande el amor? ¿Qué pasó? ¿Usted por qué se vio en la necesidad de buscar a otra persona? ¿Sí? Que no necesariamente sea porque esa otra persona sea mala, sino porque quisiste vivir una aventura, porque te obligó la sociedad o por diferentes cosas. ¿Sí? Ahí vienen diferentes situaciones. Pero empieza a plantearte ese tipo de preguntas para que tu cerebro cuestione y efectivamente no te lances tanto la culpa. Ahora, en el soltar también está decir, bueno, sí, cometí el error, yo fui infiel, esta persona no lo soportó y finalizó. Si finalizó, era porque tenía que finalizar. Entonces, ahí viene la figura de todo lo que sube tiene que bajar. la persona no lo soportar, no supo sostenerte y sencillamente no era para ti y lo sacas. ¿Sí? Porque si no te vas a quedar en ese yo fui, yo fui, fui yo, era lo mejor, pero al final del ejercicio mira que esta otra persona no aportó, te dejó ir. Entonces, no era lo suficiente bueno para quedarte. Exactamente. Andrea, mira, muchas gracias, un tema fabuloso donde podría uno quedarse más tiempo hablando de esto y créeme que vamos a tener una segunda parte, por ahora se nos acaba el tiempo, muchas gracias, los cinco puntos y se podría, finalmente pregunto, ¿se puede entonces superar una tusa en plena cuarentena? Por supuesto, todo depende de ti. Bien, muchas gracias entonces y hablamos Andrea Domínguez, psicóloga, muy amable. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias.